Hola, a continuación conoceremos la asignatura Banca y Análisis de Riesgo. Es una asignatura de especialidad de carácter electivo y que desarrolla, en un nivel logrado, la competencia Gestión de Proyectos. Su relevancia radica en que permite aplicar estrategias de evaluación en las decisiones de inversión y financiamiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar una evaluación económica financiera para la toma de una decisión de inversión. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.